Ivana Trump, la primera esposa del presidente Trump, le ha declarado indirectamente la guerra a Melania, la actual esposa del mandatario. La mamá de Donald Jr., Eric Ivanka, dijo en una entrevista con el programa Good Morning America, que cada dos semanas ella llama a su exesposo, que siempre están en contacto, pero que lo llama a un número que la pone directamente en contacto con él y que lo hace para no generarle ningún tipo de celos a Melania. Ivana aseguró que como ella fue la primera esposa de Trump, ella es la verdadera primera dama de la nación. Dice además que sería capaz de organizar la Casa Blanca en 14 días y que puede dar un discurso por 45 minutos sin utilizar el teleprompter. ¿A quién se habrá estado haciendo referencia? No sabemos, pero yo creo que esto es un conflicto más grande que el que están teniendo con Corea del Norte. Alex, Alexis, soy Leo y Alexis, y pues los apoyaron, les brindaron por una manguerita, les estaban mandando oxígeno y por otra les mandaban.